Así es la más... Bueno, estamos en Loma de Zamora y un emotivo homenaje, bueno, a Roberto Carísimo. Sergio, buen día, ¿cómo está? Bien, bien. Bien, acá, compañero Luis Ezequiel. La verdad que hemos logrado muchas cosas con Roberto y lo que no le diré nunca es que me pague el asado. Así que, Sergio, te pido, por favor... No, y aparte que esté Sergio, por quien Roberto tenía una lealtad increíble y por su sindicato, que tanto cuidó, que tanto tuvo, como bien decía Sergio, tuvo que remarla en momentos difíciles y que con la llegada de este Palacio de la Conducción, la verdad que el sindicato cambió, la verdad que de una manera increíble. Y acá nosotros, dentro del territorio, tratando de poder tener alguna idea en común, de poder estar juntos. Y bueno, la verdad que siempre me sentí acompañado, siempre estuve con eso que lo ha distinguido, a Roberto, que es la lista, con el compañerismo. Y cada cosa que proponíamos y cada cosa que le damos como tarea, él, la verdad, siempre, siempre respondió. Así que hoy la aposta la está tomando Ezequiel y para nosotros es un orgullo y vamos a tener que ayudarlo. Es un chico joven, vamos a tratar de, tal vez, poderlo guiar como esos viejos senadores romanos, pero con sano sentimiento. Y, por supuesto, darle una mano, porque la verdad que nos parece que la bancaria, si sigue trabajando, como estaba trabajando Roberto, y esa aposta la está tomando Ezequiel, creo que la bancaria puede ser un gran referente dentro de la región y la verdad que trabajamos para eso. Sergio, vemos mucha gente, muchos gremios. ¿La CGT fue en un momento? Sí, sí, sí. Tenemos algunos primos que por ahí están ahí, digamos, afuera, que estuvieron acá, que yo los nombré porque la verdad que se merece que los nombráramos, porque nosotros, sí, la verdad, queremos trabajar por la unidad. Hemos dado un paso en el último plenario en donde yo puse la renuncia acá a disposición para que haya unidad en el movimiento obrero. Y esto no es una excusa porque tengo cáncer, como dije, pero sí tenemos que hacer hechos, dar hechos, dar realidades y poder trabajar para eso que tanto anhelan todos los trabajadores a quienes nosotros representamos. Palazzo, palabras muy emotivas, muy emotivas en su discurso en cuanto al recuerdo de Roberto Carísimo, la palabra al lado de Eze. ¿Qué decirle a los jóvenes de lo que fue Roberto y qué simboliza la bancaria?